El Kim Blanco, bienvenido y yo quiero preguntar por el sentir de personal del jugador. ¿Cómo se siente usted ahora? ¿Qué puede expresar de por fin sentir ese descanso de salvar la categoría con América? Bueno, tranquilo. Creo que todavía no se ha logrado nada. Creo que nosotros confiamos en nuestro equipo. Aunque mucha gente no confía en nosotros, nosotros teníamos la firmeza y la confianza de que le íbamos a dar vuelta. Hoy le dimos vuelta a eso y bueno, estamos tranquilos. Dios quiera ahora seguir luchando por el gran objetivo que es ir a pelear el título. ¿Cómo cambió América o qué hizo que cambiara América? Porque tenía el mundo encima, el miedo de ver a América otra vez en segunda división. ¿Qué cambió América de Cali ya con nueve fechas sin perder? Creo que el carácter que sacaron todos los compañeros. Creo que eso dio mucha confianza. Y bueno, como te digo, quedan seis partidos para nosotros y la idea es pelear títulos. ¿Ahora sí empieza realmente la Liga para América? Porque durante todas estas fechas fue salvar la categoría. ¿Ahora sí pueden pensar ustedes en títulos, en Copa Libertadores o Sudamericana? Si jugamos 18 finales, quedan seis. Entonces el objetivo es pelear estas seis. No es fácil, pero confiamos plenamente que tenemos un gran equipo para pelear mano a mano con cualquier equipo acá. ¿Fue el refresco de cambio de técnico con el Polilla que América cambió de pronto de mentalidad y demás? Creo que en gran parte también tiene... Hay que reconocer el gran trabajo que hizo Hernán Torre. Creo que si por Hernán Torre no estuviéramos acá. No solo es del Polilla. Hernán Torre fue quien subió a América. Hernán Torre fue quien escogió a estos jugadores. Y hay que reconocer, no hay que ser desagradecido con una persona que le dio mucho al equipo. Y bueno, yo en lo personal le agradezco a él porque él fue quien me trajo acá. Y por él él estoy acá y bueno, ojalá podamos salir campeón y dedicárselo a él.